La tierra que llega a la vida Llega un tiempo para decidir Eriquiendo inteligentemente Todo el mundo puede ser feliz Fumo de tomates fríos Fumo de tomates fríos En las penas, en las penas de las penas Si te ves en un ser libre vale Todo el día va a salir en el jardín Eriquiendo inteligentemente En las penas, en las penas Y en las penas, en las penas Fumo de tomates fríos Fumo de tomates fríos En las penas, en las penas De las penas de las penas Fumo de tomates fríos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!